¿Y el señor es? El señor ya te lo había presentado, lo que pasa es que no lo recuerdas. Él es Santiago, mi esposo. ¿Y usted cree que yo soy boba? ¿Usted cree que yo no sé que él es el Titi? Ese es el Titi. Ay, mamá. Claro que él no es el Titi, es Santiago, mi esposo. Ese es el Titi. Linda. Usted está casada en Bogotá con este señor Marcial Barrera y se la pasa para arriba y para abajo con este señor. ¿Hasta cuándo, Catalina? ¿Hasta cuándo va usted a seguir revolcándose en la cama de todos los narcotraficantes de este país? ¿Eso fue lo que yo le enseñé? ¿Hasta cuándo vas a ir en las nubas? Voy a parecer como la tía que viene a cuidar a su sobrina huerfanita, qué pesar. Ay, eso va a ser muy divertido, mamá. Dani, quiero que digas en la reunión hoy que tú conoces a la dueña del nuevo cartel más poderoso de México. Bueno, pero ¿y qué cartel, ma? ¿Qué tal el cartel del DF? Tú eres de allá, ¿no? Ajá. Perfecto. A ver, solo dime si te acostaste con el Titi. ¿Él es un asesino? Sí. ¿Si es un asesino o...? Santiago, las dos cosas. ¿Tienes que acostarte con él? No, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a infiltrar? Y si tengo que conquistarlo, pero no necesariamente me tengo que acostar con él. ¿Cómo con eso? No puedo. Quiero el divorcio. Encerrada todo el tiempo ahí empezó Cata y don Santiago a salir como un humo muy maluco por debajo de la puerta. Y la verdad es que se olía muy raro, una cosa que yo no había olido antes. Entonces, yo le pregunté a Hernán Darío, Hernán Darío. Yo sí sabía y me dijo, me dijo que ella estaba ahí fumando marihuana. No, esto no puede ser. Vine porque tengo muchas preguntas, porque quiero saber más. Por ejemplo, ¿desde cuándo lo haces? ¿Desde cuándo la consumes? Como un año y medio. Ya. Pero eso es muchísimo tiempo. ¿Por qué no nos habías dicho nada para ayudarte? Yo no necesito que me ayuden. Don Chalo nos pidió 600 kilos de cocaína. Cuesta, en México el kilo cuesta 15 mil dólares. Producirla salió mil dólares por kilo, pasarla otros mil. De tal manera que nuestra ganancia son 13 mil dólares por kilo. Esta es la parte que le corresponde a Danielita. ¿Qué, palos dulces? Alcalde, Aníbal Manrique, alcalde Pereira. Todo es suyo. Revise, pues. ¿Hablas con tanta seguridad, mam? Que quisiera hacerte una pregunta. La que quieras. Y espero que me respondas con sinceridad, ¿no? Estamos hablando con sinceridad. ¿Ok? ¿Cuando tenías mi edad consumiste drogas? Ese silencio quiere decir que sí, supongo. ¿Sí o no? Sí, Mariana. Sí consumí droga cuando tenía tu edad. Qué cosa tan horrible. Ya llevan como dos horas allá metidas. Debe ser duro ser papá, mamá, ¿no? ¿Qué? Lo pienso todos los días. Sí, mi amor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Pues, educarlos bien, estar ahí pendientes de ellos. Mucho amor. Yo creo que eso es lo más importante, mucho amor. Nachi, para ti es muy importante eso de los hijos. Claro. Pues, yo sí quiero tener un niño que juegue en un equipo de fútbol. O que cante, que sea cantante que toque guitarra, no sé, debe ser, debe ser lindo. No, ¿por qué vos no? No, no, yo no quiero tener hijos. Me obligaron a consumirla. Nunca me gustó, Mariana. Jamás me gustó. ¿Ves la diferencia entre tú y yo? Eso es lo que me preocupa, que a ti sí te gusta. Y supuestamente, ¿quién te obligó? Un tipo, al que le desean el Titi. En este negocio no existe gente correcta. El gato gordo es leal. Yo aquí no quiero cuestionar si es legal o no, Titi. Uno o diez. Ya sé por dónde va, Daniela. Cuente. Tenemos cliente. Realmente es mío. De mi mamá. Lo prometí y en la memoria de Adriana yo no lo voy a cambiar. Vamos a tener un pacto inquebrantable que ninguna puede romper nunca en su vida. ¿Qué? A ver. Ninguna puede tener hijos nunca. Me sumo. Yo también. Bueno, listo. Entonces, estás muy decidida. Entonces, no hay nada que hacer. ¿Qué pasó? Aparecen disparos. Vamos, vamos. Adelante. Vamos. ¡Vámonos! ¡Vamos! Listo, síguenos. ¡Rápido! ¡Que no escapen! ¡Gracias! Reina, ya puede salir. ¿Cómo decís? ¿Se llama Reina? No, ella es la reina de la cocaína, es la jefe del cartel del DF. Por eso cuando le dije que usted era muy inteligente por no haberse robado un solo peso, se lo decía porque es que todo el tiempo usted ha estado vigilado, Calvo. Pues no era necesario, señorita. Buenas noches. Es un gusto conocerla, yo soy Calvo para servirle. Buenas noches, Calvo. Necesitamos hablar con usted urgentemente. Sí, señor, cuénteme, ustedes están bien, nos enteramos de lo que les pasó anoche, estamos muy preocupados. Preocupados porque quedamos vivos, ¿verdad? No, señor, ¿cómo le ocurre decir eso? Bueno, pues entonces demuéstrenlo. Ay, mi vida, de verdad. Mi amor, cuéntame, ¿dónde está? Estoy saliendo de la estación. ¿Y usted, mi Venecita? No, aquí en el velorio Don Marcial. Usted sabe que el señor Don Marcial era para mí como un abuelito. Sí, pues es que, ¿cómo no va a venir? Si el pobre Chucky estaba aquí solo. No, 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 no lo hacía afloz. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. Usted algún día se va a arrepentir de haber visto la cara de . Algún día... Escúcheme. Algún día usted se va a arrepentir de darme irrespetado, ¿me entiende? Algún día, Catalina. Catalina, se quedó dormida. Ay, sí, Alveiro, me quedé dormida, discúlpeme. No se levante rápido porque le puede dar más. Ay, sí, yo sé. Discúlpeme, es que han sido días horribles. ¿Por qué no se queda un rato durmiendo en el sofá? Yo voy y la visito. No, no, no. Yo le prometí a mi hermana que la íbamos a recoger, que yo pasaba por ella. ¿Pasa algo? El titín estaría malo. ¿Titi? Pero si titi y gato gordo están muertos. Pues precisamente eso era lo que yo sabía. Diabla, 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 ¿estás bien? Diabla. No contesta, hombre. Ha de ser la culpa, titi. ¿Será? ¿Titi? Hola, Danielita. ¿Qué hubo, titi? ¿Qué más? Bien. ¿Qué hubo? Eso le digo, ¿qué hubo? ¿Sí supo lo anoche? No, ¿qué pasó anoche? No sabe. Se nos metieron. ¿Cómo así? ¿Y a dónde? No se haga la estupida que yo la conozco, hombre. Le voy a decir. Anoche intentaron matarnos. Y estoy completamente seguro que fue usted y ahí está en problemas conmigo yo. ¿Qué? Oigan, a ese, ¿cómo se le ocurre a ti que yo lo voy a querer matar? ¿Me acompaña a la galeta, o qué? No, no, no. No te preocupes. Yo voy solo. ¿Desconfía de mí? A estas alturas de mi vida no confío ni en mí mismo, ni en la humanidad entera. Ah. Está bien. Me presta billete, bueno. Ando sin un peso. Sí, eso sí, claro, por supuesto. Llamemos al Chalo. Ok. A ver, ahorita le hablo. Yo lo saco, venga, venga. Venga, yo le ayudo. Yo le ayudo. Ok, ok. Eso. Bueno, está bien. Marcale tú. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo tiene? ¿No lo encuentras? Ah, sí, sí, sí. Chalo. A ver, déjame, yo te ayudo. No, venga, ya, ya, ya. Chalo, Chalo. El director nos aconseja que la confrontemos con la realidad. ¿De qué manera? Bueno, es algo traumático, pero tenemos que hacerlo. Hola, mamá. Soy yo otra vez. ¿Qué está haciendo aquí Catalina? Eso. Ella es Catalina, su hija mayor. Y Catalina, su hija menor, son sus hijas. ¿Qué pretende Albeiro ya nomás? ¿Qué quiere de mí? Yo sí tengo dos hijos. Pero son Catalina, la desagradecida esta que está aquí, la ingrata esta. Y Byron. ¡Pyron! 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 Venga rápido, por favor, venga. ¡Pyron! ¿Qué está pasando? ¡Pyron! Venga. Ya, señora. Venga. Ya, ya. ¡Pyron! Mira que su hermana y Albeiro están planeando un poco contra mí. Quieren hacer pensar que yo estoy loca y se están inventando una cantidad de cosas y que yo tengo otra hija y la muchachita sé que está ahí. Están diciendo que estás hija mía también. Ay, yo debía salir de aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Qué? Le va a tocar hacer doble trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, me acaban de llamar el gato gordo y Tití. ¿Van para allá? Tití dice que sí, pero yo creo que se va a rajar. Lo sentí desconfiado. Seguro no vienen. Item 0. El gato, no vienen. No vienen. Algo viene. El gato, no vienen. Tal vez, nos viste en el gobierno. Está llevando aquí. Perdón, no vienen. Ahí va a la 좋은. No tienen los simplemente cubrimos en otro. ¿Por qué? Si, pues sí. Contrate a un sicario para que me matara.